Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, los que estén súper bien Y bueno, en el video de hoy yo voy a hacer Cómo hacer una ilustración Que es como esta foto Así que bueno, sin más, bla 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 Comencemos con el tutorial Bueno, vamos a entrar a la aplicación Color Y vamos a dar un nuevo proyecto Vamos a elegir una foto desde nuestra galería Y bueno, vamos a la palomita y la agrandamos Todo lo que puedan Le tocamos otra vez la palomita Y vamos a hacer una nueva capa Toca en el cimito el más en blanco Y bueno, vamos a trabajar en la segunda capa Ahí van a elegir ese pincelito Que es para elegir el color que está en la imagen Ustedes van a empezar a pintar No importa si se pasan de lo blanco Porque luego se borra Y ahí suben la intensidad Y bajan el grosor del pincel Para que se les haga más fácil Y pueden agrandar y acercar La imagen para que puedan hacerlo súper bien Y van a hacer eso con todos los colores Luego van a hacer eso O sea, en mi foto Voy a hacer eso con el blanco O con el gris Luego también voy a hacer la trenza Que tienen que hacer una Así como con esa formita Y como les decía No importa si se salen Y bueno, ahí voy a terminar De hacer los otros detalles Bueno, ahí empecé a hacer la trencita Iba agrandando, achicando Y como vieron También pinté de ese mismo color del pelo Luego ahí en esa partecita Bajé el grosor del pincel Y lo hice más pequeño Para que no se vea tan feo Y bueno, cuando ya está bien Ahora vamos a pintar la cara Que es toda del color de su piel No tienen que hacer los ojos Ni la boca Ni la nariz Para estos dibujos Si ustedes quieren hacer otro dibujo Bueno, lo hacen así Y si en su imagen se ve la oreja Bueno, pintan la oreja Y para un color más fuerte Hacen el cuello Luego borran la capa de la imagen Y corrigen todo lo que está mal Luego lo guardan Y listo Y bueno, hasta aquí ha sido este video Si te gustó No te olvides de regalarme un like Suscribirte a mi canal Y en la cajita de descripción Te dejo el link de mi página web Que ahí está mi Instagram Y bueno, mi canal de YouTube Así que bueno También les dejo el nombre de mi Instagram Para que solo me busquen en Instagram Y listo Y bueno, espero que les haya gustado Si fue así No te olvides de regalarme un like Suscribirte a este canal Y si querés hacer una colaboración O querés charlar conmigo Me escribís al DM a mi Instagram Y bueno, chao Y bueno, chao